¡Oh, mamá! Sí, sí, nos ha dejado planchados aquí el colega. Laboratorio del Hiperio, 446. El Reynor está despierto a horas intempestivas como yo, ¿eh? Todo. ¿Será este caído un seltag? Después de tanto, querrían destruirnos los dioses. ¿Y Kerrigan? Es increíble. La despreciable reina de espadas evitará la destrucción de todo lo que conocemos. Reynor, pronto tendrás el destino de Kerrigan en tus manos. Solo sé que debe vivir. Ten cuidado, viejo amigo. Los abuesos del vacío están de cacería. ¡Oh, mamá! Cantina del Hiperión, 10 de la mañana. Hora de abordo. Solo venir a la cantina ya le quita el peso a todo lo que hemos estado viendo. ¡Qué temazos! Tienes que volver a usar Twitter solo por esas cosas. ¿Te mueres por un poco de comida casera en las autopistas espaciales? Reposta en combustibles y comidas, Bubba. Los martes tenemos dos por uno en Mutamuslitos Barbacoa. Y llévate una carga de plasma gratis con cada recarga. Combustibles y comidas, Bubba. La casa de los camioneros espaciales. Cómo mola este juego, tío. Mola un montón, tío. ¡Dos! Joder, hermano. Te vendría bien una copa. He visto la última visión que Zeratul metió en el cristal. Era una visión del futuro. Una batalla final contra los híbridos. El apocalipsis. Y de alguna manera, Kerrigan es la clave para evitarlo. La vida da muchas vueltas. Ciclos tras ciclos. Por lo que sé, aquel que ve el futuro debe tener cuidado. Es un regalo. Y una maldición. ¿Pero es definitivo? Es lo que necesito saber. ¿Quién sabe? Dices que somos quienes decidimos ser. Si es cierto, el futuro no tiene remedio. Bueno. A ver qué pasa con Kerrigan. Consola de investigación. ¿Tenemos algo aquí que sacar? Sí. Uf, esta mola mucho. Esta, esta. Las naves y los vehículos regeneran vida lentamente. Eso es una pasada. Esos anuncios son muy fallout. Sí, es un poco... Es un poco el rollo. Sí, sí. O el Zerg este que tenemos aquí está creciendo como un bicharraco del demonio, tío. Vale, aquí dinero no tenemos. O sea, no hemos hecho misiones con Reynor. Que ya va tocando. Estaba ocupado, señor. ¿Qué ocurre? Ceratul dijo que era una visión del futuro. Era el fin de los tiempos, Matt. El apocalipsis. Había miles y miles de protos. Y no eran suficientes para detener al híbrido. ¿Y Kerrigan? ¿No iba a detenerlos ella? En la visión estaba muerta. Nosotros la matamos. Es lo que Ceratul ha estado intentando decirnos. Ella tiene que vivir. O estamos todos condenados. Oh, mamá. No sé, los tenemos ahí para estudiarlos. A los Zerg. Para saber cómo matarlos mejor. Mapa estelar. Volvemos a jugar con los Zerran. New Folsom, Tirador 8 y Valhalla. New Folsom. New Folsom está a punto, tío. Todas las voces que se alzaron contra me están encerradas allí dentro. Soltaremos a todos los prisioneros. Y no sabrá quién lo hizo. Avísame cuando estés listo para apretar el gatillo. Vale. New Folsom es una conocida prisión política donde se exilia a los enemigos del dominio. Su emplazamiento remoto y su topografía inmunhóspita hacen que sea prácticamente imposible huir. Misión. La fuga. Liberar la prisión de New Folsom. 125.000 créditos y oportunidad de bonificación de otros 50.000. Es una referencia lo de New Folsom. Folsom Prison es una prisión que hay en California. Y es una prisión muy famosa que la hizo famosa... Hoy justamente llevo la camiseta. La hizo famosa Johnny Cash porque tocó en una... Cuando estaba preso en la prisión de Folsom, hizo un concierto allí para los presos, ¿no? Y hizo una canción súper famosa, ¿no? ¿Dónde está Tosh? Pensé que ya habría llegado. Es una referencia a Cash. Ya ha abandonado la nave. Pensé que usted... Señor, capta una transmisión entrante. El nivel de encriptación es alto. Pásala. Vaya, vaya. Hombre, Nova. El famoso Jim Raynor. Me llamo Nova. Tenemos que hablar. ¿Por qué uno de los fantasmas de Mengs querría hablar conmigo? Tosh le está mintiendo. Comunícanos con Tosh. Seguro que nos escucha de todas formas, encriptado o no. Las ánimas somos el futuro. Tú nunca has podido asumirlo, pequeña. Todo fantasma convertido en ánima ha tenido un brote psicótico asesino. Los que he atrapado están en New Folsom. No la escuches, hermano. Ayúdame a liberar a las ánimas de New Folsom. Y juntos acabaremos con Mengs. Tosh quiere reactivar a sus colegas ánimas con las sustancias que usted le ha ayudado a recolectar. New Folsom está lleno de asesinos psicópatas. ¿Va a dejarlos sueltos por la galaxia? Te ayudaré contra Mengs. Y mi gente también. Ella ni se apuntará. Es una bomba de relojería psicótica. Estará a su lado hasta que le clave un cuchillo por la espalda. Es el momento de la verdad. Tienes que elegir. Bueno, vale. Tenemos dos. Ayudar a uno o ayudar a otro, ¿no? Podemos ayudar a Tosh o ayudar a Nova. Ayuda a Tosh. Infiltrate en la prisión de New Folsom. Liberar las ánimas de su interior. Tosh se quedará contigo para el resto de la campaña. Y entrenará ánimas para que las uses. Las ánimas son estos colgados de la vida. Estos psicópatas. Pero que meten unas palizas tremendas. Ayudar a Nova. Ayuda a Nova a destruir las instalaciones de entrenamiento de ánimas en la estación Avernus. Y a acabar así con las masacres psicópticas de las ánimas sublevadas. Nova te enseñará a entrenar fantasmas. Pero no se unirá a tu causa. Vale. Son iguales, ¿eh? Las ánimas como los fantasmas son iguales. Las ánimas son más potentes. Porque están idos del cráneo. ¿Qué opináis? Tosh o Nova. Nova tened en cuenta que no se va a unir a nosotros, ¿vale? Pero si ayudamos a Tosh, luego vamos a dejar libres por la galaxia un montón de colgados de la vida. Así que no sé qué opináis. Ah, tiene las mismas habilidades, ¿eh? Las ánimas y los fantasmas. Las mismas. Las ánimas hacen más daño. No sé qué opináis. Hombre. Yo creo que cuando la jugamos la otra vez ayudé a Nova. Creo. No recuerdo bien. La chica, dice Sara. Es que Nova no se une, tío. Es que Nova no se une al bando. No nos va a ayudar. No. Es lo contrario de lo que diga Sara. Uf. Pues no lo sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer, tío. Me tiene loco. Riccardeone dice que Tosh. A tope con las ánimas. Es que yo creo que con Tosh nunca he visto lo que pasa luego. Entonces no sé si es bueno o es malo. Creo que solo lo he hecho con Nova. Vamos a hacerlo con Tosh. Vamos a hacerlo con Tosh. A ver qué vaina. Uy, se ha picado. Sabía que podría contar contigo, hermano. Vamos a reventar New Folsom. Tú solamente has jugado con Tosh. Cargando los datos de New Folsom. Alégrate la vista con esto, hermano. Cerrados de Calicanto. Nova les avisaría. Vamos a necesitar un ejército para entrar en ese lugar. Ni siquiera un ejército te metería allí. Pero un hombre. Un ánima en el lugar adecuado. No puede encontrar una entrada. Entonces nuestro progreso está en tus manos, Tosh. Exprimiré a mis chicos todo lo posible. Pero te necesitaremos para ganar terreno. Estamos jugando en normal. Normal. Para ver la historia. Yo iré delante abriendo pasos. Como siempre, aquí en el canal siempre jugamos en normal. Mantener la presión. Y yo haré lo demás. Hay dos bloques de celdas con prisioneros militares fuera del recinto principal. Si conseguimos abrirlos, podríamos contar con la ayuda de los presos. ¿Qué más? Hay una base del dominio junto a la entrada de la prisión. Neutralícela y los guardias retrocederán. Los prisioneros pueden seguir solos. Bien, Tosh. ¿Estás lista? Llevo mucho tiempo esperando esto. Estoy listo. Madre mía, el Rasta, tío. A tope con el fácil. Bueno, tío, eso es algo muy personal al final. Eso es como tú mejor te lo pases. Yo normalmente en fácil, o sea, en fácil, en normal, perdón, me suelo adaptar al juego y no suelo tener ningún problema. Depende también del juego y depende de muchas cosas. Pero bueno, hay algunos que en difícil, ¿eh? Puede que sí, puede que no. Ojo que jugamos con Tosh. Tosh está robusto, ¿eh? Está fuerte, ¿eh? Dios, con dos brazos. Con mi invisibilidad, puedo cargarme a los guardias sin que se enteren. Ya lo veremos. Hagámoslo. Dios, a este lo ha desmembrado y todo. Puedo usar una explosión psiónica para acabar con grupos de soldados. Es un truquito que llamo explosión mental. ¿Cómo revienta? ¿Qué chiste vas a hacer? Hagámoslo. Hagámoslo. Eh, vale. Esa torreta al otro lado. Si me acerco mucho me verá y avisará a sus aliados, a pesar de mi invisibilidad. Genial. Hagámoslo. Esta es la base de Reynor. Armado y listo. Si igual es con Tosh, mejor toma un par de Cetamol. Claro que sí. No lo termine de pillar. Pero vale. Eso ya lo veremos. Puede que sí. Puede que no. Genial. Escudo sí. Claro que sí. Para que no reciba tanto daño. Puede que sí. Está muy completito Tosh, la verdad. Hace un montón de cosas. Aguanta, Tosh. Mis chicos van a ayudarte. Recuerda, tú sigue enviando tropas. Y yo haré el resto. Ah, vienen algunos soldaditos a echarme una mano. Hago lo que quiero. Hago lo que quiero. Los han reventado. Claro que sí. Genial. Puede que sí, puede que no. Eso ya lo veremos. Cómo reparte el amigo Tosh, ¿eh? Madre. Ah, para mejorar la... Vale. Buah, tío. Qué malo. Muy malo. Vamos a bajar la velocidad de esto. Muy mal, ¿eh? Fatal. Hago lo que quiero. Aguantemos. Fatal, tío. Fatal el chiste. Otra, tío. Puede que sí. Puede que no. Vale, en realidad, sabéis que me encanta el humor de mierda, así que no hacía la tienda. Oye, pues está muy roto Tosh. Así que si no nos traiciona, va a ser un buen aliado. Lo que quiero. Eso ya lo veremos. Están atacando a nuestros aliados. Genial. ¿Cómo que siempre tiene razón? Tendrá valor. Puede que sí. Fantasma. Hablar es fácil. Claro que sí. ¿Ves? Ya no venía. Tenía que decirlo, si no me salía una búfera. Está muy guay Tosh. Un montón. Ah, entonces todo bien. Cuenta más vida tengan, más energía saco. No les duele mucho. Venga. Yo creo que esta la jugué con Noah, tío. La vez que lo jugamos la otra vez. Él no consume nada, se la mete toda. Ese vídeo, tío, es una leyenda del internet. Genial. Claro que sí. Bien hecho, Tosh. Nos acercamos a la primera línea. Vamos. Hago lo que quiero. Genial. Ojo que estamos ya llegando, ¿eh? Genial. Molan estas misiones que tienes que controlar solo un héroe y demás. Tan guay. Qué carnicería el internet. Tosh, te estás acercando al primer bloque militar. Podríamos ganar algunos aliados liberando a los prisioneros. Ah, por aquí ya hay prisioneros. Como ceratún ninguno, hombre. Eso es evidente. Eso es evidente. Cómo revienta con el rifle este compañero, ¿eh? Ah, mira, aquí hay un montón de prisioneros. Vale, 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 vale. Vaya cara tonto tienen. Ah, joder. Ha puesto aquí una base, reino y todo. Vamos a ver si nos cura algún médico. Joder, ceratún es un grande, ¿eh? Hago lo que quiero. Venga. Aquí hay un montonazo de seguridad. Estos son alacranes. Lo sé antes de que lo vayas. Genial. No hagas spoiler, no hagas spoiler. No hagas spoiler que yo creo que nunca lo he jugado con Tosh. Y tengo ganas de ver qué pasa. Genial. Hagámoslo. Puede que sí. Están atacando a nuestros aliados. Madre. Eso ya lo veremos. Hago lo que quiero. Será tú el presidente. Presidente. Puede que no. Están atacando a nuestros aliados. Claro que sí. Oy, 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 oy. Aquí me revientan. Hago lo que quiero. Zeratul es el protos que hemos estado antes jugando con él. Que era un alienígena. Pues ese. Aquí es Rikius, eso. El moderador ahí dictatorial. Utiliza esa espada como, vamos, como un campeón. Que te revientan. Me han matado. Es que lo sabía, tío. Es que lo sabía. Ay, qué despistado estoy hoy. Dios. Estoy pensando en otras cosas y no puede ser, tío. En cuanto empiezas a hacer directo y estás pensando en otras movidas, la lías. Estás pensando en la rabiosa, pues. ¿En qué piensas, querido? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Va, venga. A esta ya me la paso. Esta vez me la paso. Que me colocan a los tanques estos aquí, muy puñeteros. Y es tremenda liada. ¡Claro que sí! Es que este tanque de aquí, este está puesto con muy mala leche, tío. Aquí se van a liar a tiros en un momento. Ahí está. Lo sabía yo. Venga, vamos, vamos, vamos. Ahora que hay tropas. Hago lo que quiero. Pero aquí, tío, es que esta torre y ese tanque están puestos con muy mala leche. Están atacando a nuestros aliados. Bueno, aquí que vayan reventando. Sí, repite muy seguido las frases. Es que tiene muy pocas frases y se vuelve un poco pesado. Como solo lo manejamos a él, se vuelve un poco pesado. Están atacando a nuestros aliados. Es normal, ¿eh? Es normal. Muy pesado, tío, Tosh. Muy pesado. Madre mía, si los ha sacado como si fuera un campo de concentración esto. Qué feo. Los ha sacado aquí como si van andando con pena. Bueno, tú, van a coger los alacranes. Y se va a liar aquí, picotuda. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Están atacando a nuestros aliados. No sé muy bien qué hacen con los alacranes, pero bien. Es que se le regenera la energía muy lenta a Tosh, tío. Los nazis. Los nazis. Díselo a Sara. Sara está hinchada de nazis. Está cansada de nazis. Aquí hay que reventar estas torres, creo. Eso ya lo veremos. Vamos a intentar hacer esto. Puede que sí, puede que no. Genial. Va a correr. Ha peligrado Tosh de nuevo. Ah, que bien con alacranes. Ahora vale. Algunos prisioneros. Echar una mano. Muy nice. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga, ya no me ven, ya no tienen torre, ya no me ven, así que ya... Ah, vale, 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 aquí sí, aquí sí, ahí sí. Ahí sí me ven. Vale, pues con calma. A ver si viene otra oleada de asaltantes de Reynor. Genial. Loca, no sé. Además es que explotan en sangre. Es un cuervo lo que le da la visibilidad. Y aquí una torre. Es un cuervo loco. Es un cuervo loco. Venga. Joder, macho, me está costando horrores avanzar. Están atacando a nuestros aliados. Que lo tienes más fácil tú. ¿El qué? ¿Para pelear? Sí. Estás tú. Ánimo con eso. Vamos bien. Distraedlos mientras establecemos la avanzada. Te engancha la jefa y te funde. Hazte caso. No merece la pena ni enfrentar. Hazte. Hazte lo que quieras. Estás cerca del segundo bloque militar, Tosh. ¿Quieres nuevos amigos? Estaremos bien. Los distraeremos mientras liberas prisioneros. Es que es la realidad, te engancha la jefa y te hace trizas. Marca un objetivo. No lances la bomba demasiado cerca. Oh, tenemos ataques nucleares ahora. Qué bien, tío. Hago lo que quiero. Qué bien, tío. Están atacando la base de nuestros aliados. Esto mola que las flipas. Esto de las bombas mola un montón. Mira. ¡Mimba! Ahora que están libres, haremos explotar este lugar. Así se hace, Tosh. Esa misma evolución tuvieron los americanos antes de Hiroshima, tal cual. Y justo dijeron eso cuando la tiraron. ¡Pimba! ¡Pimba! ¡Mira cómo salta el calor! Con eso dijeron. Madre mía. ¡Gracias! ¡Mira cómo salta el calor! ¡Mira cómo salta el calor! ¡Mira cómo salta el calor! Vamos a tirarle otro pedrolo. Tremendo pedrolo, tíos. Los voy a llamar así a partir de ahora, pedrolos. ¿Yo te habías pasado el juego entero? No. Me he pasado... Solo he jugado mi vida, Winds of Liberty y un par de misiones del principio de Heart of the Swarm. Nada más. Hago lo que quiero. A menudo pedrolo les voy a tirar aquí. ¡Mira! 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 mira que pedrolo les voy a tirar mama oh mama oh mama vista al chapa pásaselo entero yo me tengo que pasar ya te digo vamos solo he jugado ya te digo de winds of liberty heart of the swamp jugué un par de misiones y luego ya nada luego ya paré más que nada porque quería traerlo a ganar ahí va el pedrolo chaval genial el chapa es un grande tío el chapa es tremendo a mi me cae muy guay probablemente la gente de Twitch sea de los que mejor me cae el chapa sin lugar a ver te descubrí y te seguí porque él te dio retweet y me encanta la parte de la historia de esta realidad yo soy el mon de su canal ah pues es un grande de España ahora es un tío siempre quiero decirlo siempre lo he seguido en Twitter y toda la pesca y tal y hemos hablado de una vez y todo bien con chapa en el sentido de que está todo bien con él o sea me parece un tío muy guay ah ya ya y los emoticonos de los bigotes un grande bueno que esto ya debería ir estando ¿no? bueno ya ya sé que los están atacando pero que se carguen la instalación creo que ya bueno ¿cuánto llevamos de partida? 20 minutos yo creo que ya va tocando mira todos ahí disparando a los soldaditos sin que lo vean no tiene piedad ¿eh? ya los va a fusilar al paredón no tío ya está ya estaría juegas cooperativas en Starcraft que va que va que va estamos jugando la historia por jugar la historia realmente en mi canal casi todo lo que hacemos es tema de let's play y demás o sea casi todo lo que hacemos es jugar la historia de los juegos y poco más menos el wow que eso es sagrado que es de lo poco online que jugamos y el NBA el resto de cosas suelemos jugar la historia y poco más no sé me gusta traer la historia de los juegos y demás y así me lo paso de igual estoy tranquilito sosegado relajado y todo fine sí yo soy muy del básquet estos lo saben soy muy del básquet bueno ya está ¿no? este es el último edificio los playoff empiezan mañana mañana pasó creo que mañana mañana creo que ya hay un partido mañana es sábado ya ¿no? sí pues mañana hoy ya muy de los ángeles nada nada los ángeles nada alma pero si están fuertísimos están tochísimos chaval hoy hoy ya hay partidos ¿no? o sea sábado 13 de abril a las 8 y media mira juegan Miss Brooklyn contra los Sixers contra Miss Sixers joder dos de mis equipos favoritos los Brooklyn y los Sixers así que nada ese partido habrá que verlo además a las 8 y media de la tarde uff 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 3.53 horas de abordo oh mama puente del hiperión oquis y raptors ojalá pero no ojalá pero no En 50 años nadie ha escapado de New Bolson Pero la hemos reventado en una tarde ¡Ay, qué chulo! ¡Uy! La navaja de albacete Ahora mis ánimas y yo acabaremos el trabajo Mataremos a él Y reduciremos su dominio a cenizas Derrocar a Menx solo es el comienzo Debemos construir un mañana mejor No lo veis Hemos liberado a todos los científicos, filósofos y librepensadores que desafiaron a Menx Esa es nuestra auténtica victoria Eres un ingenuo Mañana aparecerá un nuevo Menx Y después del otro Tu magnífico y reluciente sueño de futuro no es más que una ilusión Si todo es tan deprimente ¿Por qué estás aquí, Tosh? ¿Qué ganas con todo esto? Lo mismo que tú, hermano No pararé hasta que Menx esté muerto No se trata de venganza Luchamos por la libertad Llegará ese futuro, Matt Pero no será para nosotros Se va por eso diciendo Estoy hasta la polla de escucharos hablar Qué chulo el efecto de invisibilidad, tío Oh, mama La faca, la faca, tío Se ha sacado ahí la cheira La final de la NBA va a ser Warriors Milwaukee Esa es mi apuesta Vaya timón Warriors Milwaukee Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video